Bueno, ahí vamos. Estamos con la concejal Silvia Giosormino. Silvia, ¿por qué tomaste la decisión de dejar el bloque de Sergio Mafía para pasar al frente para la victoria? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder expresar cuáles fueron los motivos. Antes que nada quiero agradecerle al señor Intendente, el cual ha depositado en mí y ha visto la transparencia, la credibilidad y la confianza que he tenido en este accionar en mi trabajo como funcionaria pública en el Consejo Deliberante, en el cual él me ha convocado para participar en su espacio político y agradecerle a todos los funcionarios que me acompañaron en este periodo. Cuando nosotros perdimos las elecciones en el 2011, ampliamente, yo me reúno los primeros días de enero con mi conductor, el señor Sergio Mafía, en el cual le pregunto qué vamos a hacer a partir de ahora, después de ese impacto tan grande que los votantes nos dijeron no. Él me contestó que él estaba muy impactado con lo que había pasado, que no se esperaba que el pueblo no lo iba a querer en esta oportunidad y que él iba a hacer la plancha. Mi sorpresa, ante la decisión tomada así, de decir vamos a hacer la plancha en cuanto, si bien sabemos que nosotros teníamos dos años de periodo más para seguir dándole respuesta al pueblo, como lo debemos hacer en el cual en el voto fuimos elegidos en el año 2009, él se tomó sus vacaciones y cuando regresamos en las sesiones de abril, sí dio de vacaciones porque venía muy pocas veces al Consejo Deliberante, casi nada. ¿Vos tuviste muchas diferencias con él en ese tiempo? Yo me planteaba, Sergio, ¿por qué no viniste a las comisiones y siempre llamándole por teléfono o avisándole o él a través de mensajes o llamadas telefónico o diez minutos antes de ingresar a las comisiones, cómo estaban los proyectos en distintas áreas que tenemos de las secretarías? Y él, obviamente, tratándose de poner un poco al tanto, pero ya directamente lo que él planteaba era todo no acompañar, no acompañar. Y eso fue a mí preocupándome muchísimo porque, lamentablemente, y lo digo con dolor, no lo digo ni con rencor, tuve que ponerle el bloque peronista al hombro, así hablando el criollo, y cargar la mochila del vacío interno que teníamos como bloque. Se habló del tema de maltratos, el tema de que, bueno, que has tenido discusiones fuertes con él, ¿hay algo de eso también? En algunas oportunidades sí, porque lamentablemente había proyectos donde él no... Él venía y los ingresaba y después a la hora de tratarlos no estaba presente y cuando, lamentablemente, en todo el manejar que tenía que hacer sola frente al bloque, en distintas comisiones, un día que no recuerdo bien, un proyecto que se me traspapeló y no me ingresé, en tiempo y forma, me trató y me dijo, mirá, si yo tuviera que mandarte a pagar una boleta de luz, no te mandaría. Y eso, para mí fue tristísimo, diciendo, qué poco argumento y qué vacío de contenido ante un concejal, donde, en lugar de decir, compararme con una boleta de luz, tendría que haber estado él al frente del proyecto que presentamos para volvernos a ingresar o tratar de venir a la labor parlamentaria y decir, bueno, vamos a tratar de que se nos ingrese este proyecto, en cuanto a él ni siquiera acudía masivamente a la labor parlamentaria. Silvia, se habla, bueno, en las notas que está dando Sergio Mafia, habla de, bueno, que siente como que esto fue una traición para él, lo que vos hiciste. En este caso, si él lo siente como traición, yo diría, la que me siento traicionada soy yo en haberle depositado la confianza de la cantidad de votantes que le sumé, cuando fuimos en una lista y que hoy la gente, cuando salimos a hacer el relevamiento en los barrios, en la próxima campaña del 2011, la gente, lamentablemente, nos daba la respuesta que con Sergio Mafia no querían saber nada. Después de haber ganado la elección en el 2009 y pasar por lo del 2011, ¿por qué te parece a vos que pasa esto? Yo creo que hay un desgaste político muy grande porque un conductor que ni siquiera, nunca atendió al pedido de su propio concejal en muchísimas oportunidades, cuando él hablaba de su plataforma de gobierno, yo fui una de las que no participaba porque no era invitada a las reuniones supuestamente privadas y profesionales que tenía él. En cuanto era la hora de todos los servicios, como él dice, de entrega de garrafas, de dinero y de todo, lo primero que para irse estaba presente el concejal, el militante, el ciudadano, ahí estábamos presentes, pero a la hora de definir y decidir, nunca prestaba el oído para nosotros de que era el militante y el funcionario que estaban viendo la problemática diaria de la sociedad. Sergio Mafia, bueno, ha sufrido a lo largo de estos tiempos la salida de varios integrantes de su proyecto político. ¿Has hablado con alguno de ellos? Con todos. Lo que pasa que, bueno, ellos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Él no los considera, yo le dije en un momento, en una charla que tuvimos, entonces, si a mí me consideras una traidora, los diez restantes serían los traidores. Él, en su medida, trató de justificar uno a uno sus motivos y sus razones tendrá. Que al caso contrario, que conmigo lo toma como una traición y no como una alternativa para la sociedad que hoy nos está pidiendo que le demos soluciones. ¿Qué es lo que en definitiva es lo que yo hago? ¿El oficialismo te prometió algún cargo? ¿Dale en la lista? El oficialismo no me prometió ningún cargo. Lo único que, pues vuelvo a repetir, el pedido de convocatoria del señor Intendente y del Presidente del Honorable Consejo de Belante, el señor Gonzalo Graña, han visto y han depositado en mí una militancia, una vocación de servicio y trabajar verdaderamente por las problemáticas sociales que hoy tiene el general Rodríguez, que acompañe el proyecto de ellos acá en general Rodríguez. La última pregunta, Silvia. ¿Qué sentiste en las declaraciones que hizo Sergio, bueno, el lunes y hoy jueves a la mañana en la radio? Sí, lamentablemente me da muchísima pena que un conductor, un dirigente político donde ha sido una persona que ha estado a 200 votos de ser un intendente, una persona donde él hemos trabajado juntos durante 10 años, donde yo he sacrificado de mi familia que él hoy ponga en tela de juicio y destruya, como está destruyendo mi imagen política, bueno, es detrás de sus motivos, yo tengo códigos y lamento muchísimo que no sepa haber diferenciado y haber interpretado a un militante como diseño a un amigo. Yo jamás, jamás me metería con las familias, jamás. Silvia, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme convocado.